Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No podéis usar cualquier contraseña. Voy a buscar, que es lo que quiero que me mandéis ahora, un... ponéis el que os dé la gana, el que os salga a vosotros. Que no sea este, ¿vale? Porque si me vais a poner el mismo que os voy a explicar, no tiene mucho sentido. Yo voy a usar de Kaspersky. Kaspersky es un... un antivirus. Tienen una página que te dice comprueba tu contraseña. Y tú le dices, venga, como soy muy listo voy a poner una contraseña fácil que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y te dice, para ti, la secuencia de caracteres que se repiten, malas noticias, 7 millones de personas la han usado, no es una buena contraseña. Ahora, como yo soy tan listo, voy a poner como contraseña y gracioso, voy a poner como contraseña la palabra password, que significa... La han usado más gente todavía. ¿Vale? Os digo, podéis usar combinaciones. combinaciones de letras y números. Y tú dices, venga, yo tengo mucha imaginación. A1, B2, C3, D4. A1, B2, C3, D4. ¿Cuánta gente creéis que la ha usado? Mucha gente. Yo os recomiendo que uséis letras de canciones. ¿Por qué? Porque son largas. Pero no la letra de canción nada más. Porque si usáis una muy famosa como Never Gonna Give You Up, ¿sabéis qué canción es o no? No, no. ¿Sabéis qué canción es? No, no. ¿Pero tú lo sabes o no? Sí. No, no. Gracias a mí. Venga. Os la voy a poner. No, no, no. Sí, 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 sí. No, no. ¿Qué está pasando? ¿En inglés? ¿En inglés? ¿En inglés? No. ¿Os calláis? Esto es cultura popular, ¿vale? Esto no. Esto es un vídeo. Un punto menos. Bueno, vale, la canción. Pues, yo creía que yo era muy chulo, pero es que hay gente que la ha usado. No es una contraseña segura. ¿Cómo la hago más segura? A la inglés. Le pongo un número. Si fuere escuñado, pondría el número 69. Y luego un carácter, un símbolo raro. Por ejemplo, un guión, ¿vale? Con un guión ya tardarían 10.000 siglos en descifrarlo. Entonces, ¿qué quiero que hagáis? Quiero que os metáis una página así. No, me podéis mandar la URL. Me copiáis esto y me lo pegáis. Y luego la contraseña que hayáis generado, que yo veía que está medio bien. Yo en Estados Unidos tenía que cambiar la contraseña una vez al mes, ¿vale? Entonces, yo lo que hice es coger la siguiente canción del disco. Whenever you need somebody, ¿vale? Pero fijaros que no es tan buena como la otra. Esta me duraría solo 400 años. para bajar, muy bueno.